Muchas gracias por crear cumpleaños Míganse con nada torta No hay pa' llevar Así fue ¡Listo! ¡Fuímanos! ¡Fuímanos, hermano! ¡Que se montó, se montó! ¡La dorada! ¡La montaña, gente! ¡La montaña, gente! ¡Razones! ¡Razones para seguir! Un día más Un día menos razones para seguir Voy construyendo camino en mi vida Lo más importante es afrontar caídas Debemos levantar por seguir caminando No siempre perder, será siempre perderlo, sí Caeré Lo sé Perder Pero nunca Renunciaré Voy a seguir un camino en mi vida Caeré Perder Lo más importante es afrontar caídas Caeré Perder Debemos levantar por seguir caminando Caeré Perder No siempre perder, será siempre perderlo, sí Caeré Perder Hay momentos en la vida Que todo se entiende y vale Puta fiesta Momentos difíciles Demostramos De razones y valor Luchando Razones para seguir Toda fiesta Que todos Que todo se entiende y vale Durga fiesta Momentos difíciles Tipo No siempre perder, seres Que razones sin valor También Qiiju Med Un día más, un día menos razones para seguir Un día más, un día menos razones para seguir Un día más, un día más, un día más, un día más Un día más, un día más, un día más Un día más, un día más, un día más Un día más, un día más, un día más Un día más, un día más Un día más, un día más Un día más Un día más Un día más, un día más 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 Un día más